Música Queridos, queridísimos pasajeros de Airline, déjame contarte, bienvenidos un día más. Estamos encantados, Lola, doctora Lola Aparicio y aquí el servidor. Miquel Izarralde, aquí. Piloto y copiloto, estamos aquí, capitana y copiloto. Bueno, al contrario, es un vuelo en donde todo el mundo es capitán. Es verdad, que nos mandáis muchísimos audios, vídeos, gracias, y habláis, compartís, os ayudáis a vosotros, es fantástico. Sí, es verdad. Es verdad que dan muy buenos consejos, muy buenas reflexiones, los dejan escritos. Y para aquellas personas que entran en el programa porque han mandado un audio o un vídeo al teléfono WhatsApp, que hay ahí abajo, el 688-736-631, más 34, si llamáis fuera de España. Eso es, que ya nos están llegando vídeos, vídeos. Bueno, hoy vamos a quedarnos en España con un caso, son todos interesantes, pero yo creo que este os va a gustar mucho. Vamos a escucharlo, Lola. Venga. A ver, si quiere funcionar esto. Hola, Miquel. Soy Carol de Málaga. Comentarte que hace unos meses falleció mi madre. Y, bueno, me pregunto, supongo que está bien, que ya está en la luz y que está tranquila. Y me hago una serie de preguntas, no sé si me voy a poder explicar bien. Le he hecho mucho de menos, la verdad. Ya hace seis meses que se fue, pero el amor de una madre es un amor incondicional y es muy duro, ¿no? Y ahora llegan las navidades, pero bueno, ahora hay que superarlo, estoy en pleno duelo. Yo me pregunto, ¿ella allí se habrá encontrado con su madre, su padre, algún familiar, con su marido, mi padre que murió 30 años antes, o con su hijo, mi hermano que murió también, se quitó la vida? Y se quitó la vida y me pregunto, ¿ella se encontrará con esas personas? Yo cuando, porque una hermana que no cree en estas cosas, me dijo, ya no vamos a volver a ver a mamá jamás en la vida, digo, no, no, que va. Cuando nos toque irnos, pues nos encontraremos otra vez con ella. Yo es que no creo en esas cosas, ¿no? Y entonces me he planteado esta noche, pensando, he soñado con ella, si yo, cuando yo me vaya, ¿no? ¿La veré a ella tal y como es ella? Y si ella ya ha reencarnado, esas son mis preguntas, quizás sean muchas. Y claro, si se reencarna y tenemos varias, muchas vidas, miles de vidas, en las que una somos Carmen, otra somos Pepa, otra somos Juan, y distintamente, ¿cómo sé yo qué voy a...? ¿Esa es mi madre? Es la pregunta que yo me hago, ¿no? Sobre todo eso, el saber si llego allí arriba y la voy a ver a ella, tal y como es ella, la voy a reconocer, supongo que sí, pero si ella ya se ha encarnado en otra persona, su alma se ha reencarnado en otra persona y está en la Tierra, quizás no pueda verla. Esa es mi pregunta. Y la segunda pregunta era eso. Si reencarnamos varias vidas, distintos personajes, ¿con qué personaje me encuentro? ¿Me explico? Aunque el alma sea la misma. No sé si me he explicado bien. Hay veces que me explico mejor que un libro cerrado, pero lo siento, creo que es que no puedo hacerlo de otra manera. Muchas gracias a Lola por su trabajo, su labor, y muchísimas gracias a ti, y bueno, a los dos, que hacéis una labor maravillosa. Besito desde Málaga. Carol, te explican muy bien, muy bien, ¿verdad que sí, Lola? Sí, se explica. Estupendamente. Se explica muy bien. Primero decirte que lo sentimos mucho, es verdad lo que dices, estar en pleno duelo. También este es un vídeo, un vídeo, un audio de hace un año. O sea que ahora habrá pasado ya más tiempo, habrás tenido tiempo para ir elaborando el duelo. Esperamos que estés mejorcillo ya, ¿eh? De mejorcillo, pero te digo una cosa, el dolor está ahí. Es la aceptación del dolor lo que vamos elaborando. Porque yo, duelo de mi padre, que murió ahora hace un año, pues yo me acuerdo de mi padre todos los días, todos los días, y lo echo de menos todos los días. La labor del duelo consiste en ir aceptando esa pérdida, aunque por momentos te das cuenta que el dolor de no tenerlo aquí, no tener su compañía, ese dolor continúa. Lo que pasa es que se aprende a vivir con ese dolor. Carol, como tú dices, la madre es un amor incondicional y le va a seguir echando de menos, pero vas a poder vivir con ese dolor. Y el dolor es así. Es así, es así. El dolor es para toda la vida, Lola. Esta mujer está, lo que veo yo y con la voz, lo que me transmite es que está sufriendo, ¿no? Y eso sí lo podemos quitar. El dolor va a estar ahí. Cuando se muere un ser querido tan cercano, un padre, una madre, un hijo, un hermano, es como que te amputan un brazo. Ese brazo no nos vuelve a nacer. Aprendemos a funcionar con el otro brazo. Y es verdad que vienen fechas señaladas como las navidades o los cumpleaños. Es cierto. Claro, que hay momentos en los que igual te sientes con más tristeza, más añoranza, por lo que sea. Entonces, esa herida supura un poquito más en esas fechas. O quizá está sin sanar bien, escuece un poquito más. Pero el sufrimiento sí se va. Si se va lo que no se va. Se va, claro, si hacemos un duelo elaborado bien. Si lo intento ignorar, si lo escondo, si hago como que no ha pasado nada. O si me quedo enganchado en el por qué yo, por qué a mí, por qué siento de mí. No. Pues si lo elaboro con naturalidad, como ha dicho Lola, ¿no? Recordándonos, permitiendo que salgan las emociones. Hay gente que dice, y esto es muy habitual, Lola, al menos en mi caso a mí me pasa mucho, que hay gente que dice, no quiero llorar, porque eso es de tontos. O hay gente que dice, no llores, tonta, ¿no? O eso es de débiles. O mi padre no quiere verte llorar, tu padre. Bueno, pero es que tenemos que sacar esa herida, tenemos que sanar esa herida. Y es a base de, sí, a veces risas, porque nos acordamos de cómo eran, de frases que decían, de cosas que hacíamos juntos. Pero también del llanto, está bien y es correcto llorar. No es de débiles y no es de poco hombre y no es que mortifiques a tu ser querido fallecido porque llores. No. De hecho, es muy sano, porque lo que no se llora, se queda dentro, se pudre, y luego pueden incluso salir hasta enfermedades que psicosomatizamos. Eso hay que tener cuidado. Que no digo que seas tú, digo en general. En general, en general, porque has hablado del duelo en primer lugar y estamos dando esas pinceladas acerca de lo que es el duelo y acerca de lo que es pasar, recordar los seres queridos en fechas señaladas. Recuerdo muchas veces que mi madre, no la entendía yo lo que quería decir mi madre hasta que, ahora la entiendo, decía que las navidades eran para los niños. Y es verdad, porque los niños no llevan esa carga de la pérdida. Sin embargo, los adultos, que pasamos por fechas señaladas en donde nos hemos reunido todos, donde hemos disfrutado todos, donde hemos gozado todos, donde tenemos anécdotas que contar, esas fechas de reunión familiar se echan en falta a los que ya no están. Y seguir viviendo sin ese brazo amputado, como dices tú, pues se consigue, claro, elaborando una pérdida. También estamos en este mundo para trabajar el desapego y para trabajar lo que después viene a contar Caro y viene a preguntar, que es si nos encontraremos allí, en el más allá, en el otro lado, se encontrará tu madre con la suya, con su padre, con tu hermano, trágicamente fallecido. Pues claro que sí. Claro que sí. Pero es normal, Lola, que ella se haga esa pregunta porque cuando, lo que has dicho tú, tenemos apegos, tenemos apegos a personas, a objetos materiales, y claro que físicamente echamos de menos, nadie quiere que se le vaya a nadie. Aunque tenemos que saber que siguen de otra manera a nuestro lado, que podemos brindar por ellos, que podemos celebrar por ellos. Claro, aunque no estén físicamente. Pero esto es algo que a mí me preguntan muchísimo y en el Déjame Contarte lo hemos visto y hay muchísimos más audios que no podemos contestar a cada uno de forma privada, de saber si mi padre está bien, si mi madre está bien. Pero esto es algo muy típico y que mucha gente que está en duelo, está sufriendo, se pregunta, ¿no? Primero, ¿está bien? Segundo, ¿lo voy a volver a ver? Tercero, ¿qué pasa si se reencarna, no? Entonces, tenemos que saber que normalmente esas personas, a excepción de algunos casos, de algunos niños, esas personas que has conocido, que has convivido con ellos, que has interactuado, te van a esperar. Nadie se va a reencarnar normalmente en tu mismo espacio y tiempo, sino que los unos esperan a los otros. Sí, sí. Sí, primero, la pregunta que decías que si allí se encontrará con los seres queridos, pues claro que se encuentra porque son familias no solamente biológicas, sino familias de alma que sabemos que vienen y se agrupan para encarnar todos juntos y además hacerse unos pactos de almas para seguir enseñándose lecciones unos a los otros, con lo cual cuando marchemos allí nos vamos a encontrar y muchas veces forman parte de ese comité de bienvenida que nos recibe al otro lado. O sea, que seguramente sí, lo mismo que yo me reencontraré con mi padre o con mi abuela porque han sido figuras que me han acompañado, seres que me han acompañado y probablemente no sea la primera encarnación en la que me acompañe, sino que me han acompañado en otras, en alguna regresión que yo tuve la oportunidad de hacer con Brian Weiss precisamente en Roma, en un seminario que hizo, entré en regresión con su meditación y me fui a una vida en donde yo vi a una cuñada mía como ella, ni siquiera estaba pensando en ella, una cuñada mía como en esa otra vida también estaba participando en esa vida, también teníamos una vida en común en esa vida. Sí, sí, fue muy impactante porque yo no estaba pensando en una cuñada, a lo mejor tú piensas, en un padre, una madre, un hijo. Eso te habla, esa experiencia, que eso es real, porque no estabas pensando en ella, no estabas sugestionada. No, 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 no estaba sugestionada y ahí estaba ella, ¿no? Y podía sentir lo que ella sentía, fue muy potente esa experiencia y luego ella habla de que, porque va al hilo de esa pregunta, si ella va, cuando vaya al otro lado, va a saber si es su madre, va a saber si es su madre, ¿no? Mira, Carol, aquí venimos, encarnamos en un personaje, ¿de acuerdo? Sí, que ella además utiliza esa misma palabra. Claro, pero encarnamos en un personaje, un personaje como si nos pusiéramos un traje para entrar a una actuación, ¿no? Hoy soy, pues, Julieta en Romeo y Julieta, en otra obra soy, pues, no sé, la... Cruela de Vil. Cruela de Vil, en otra, pues, soy la doncella, en otra la criada, en otra soy la lady, ¿me comprendes? Pero esos son personajes, cuando yo salgo del escenario me quito el traje y soy la que soy, ¿me entiendes? Y aquellos que me conocen no me van a conocer porque yo haya hecho Julieta en Romeo y Julieta, o porque yo haya sido Dalila, o porque yo haya sido... No es esa mi esencia. ¿Eh? Y lo que ocurre en este mundo, ¿cómo pasa? Le ha pasado a tu hermana, por ejemplo, que llegamos a confundir, porque la vivencia que vivimos aquí es tan intensa, tan realista, tan vívida, que llegamos a confundir al personaje con lo que realmente somos. Y si nos quedamos con el personaje, como hay actores, ¿no? Que se han quedado ahí, recuerdo el caso de un Superman, de Tarzán, ¿no? Que el hombre después, sí... Johnny Wissmuller, sí, sí, sí. Johnny Wissmuller, que perdió un poco la razón, o totalmente, porque el señor después de... salía del plató y seguía creyendo que él era Tarzán, ¿no? O sea, se le fue un poco, se le fue un poco, o sea, no podemos confundir lo que es la esencia de lo que somos con el personaje que estamos representando. Yo, tal como yo lo veo, somos como una masa de luz, un ser de luz, que en un momento determinado desprende un rayo que entra a animar y a dar ese ánima a este cuerpo físico para desempeñar una tarea humana y vivir una experiencia humana, pero nuestro espíritu entero no está aquí, es ese rayo, esa chispa divina. Cuando fallecemos, cuando cruzamos al otro lado, mucha gente ve la luz, ¿no? Y hay muchos autores que dicen que esa luz que uno ve es su propio yo superior, su propio ser de luz, que está retirando ese rayo que ha inundado y ha animado nuestro cuerpo físico, y ahí nos vamos de nuevo. ¿Qué quiero decir? Que todos estamos ahora encarnados aquí, pero una parte de nuestro espíritu sigue en el otro lado y sigue reconociendo y sigue alimentándose de las experiencias que estamos teniendo. No todo el espíritu baja, el espíritu es mucho más inmenso de este cuerpo físico. Claro, alguna vez hemos hablado de la nube, ¿no? Cloud. Exactamente, exactamente, están ahí en el cloud, de manera que cuando tú vayas al otro lado, lo que vas a reconocer es la esencia, el espíritu, la esencia de tu madre, la esencia de tu padre, y no solamente en el personaje que han representado aquí, sino probablemente recordarás los personajes que han representado en otras vidas, pero sabrás que esa esencia es la que ha representado a tu madre en esta vida. Eso es. Claro, tu madre ya no tiene la forma física de tu madre, es energía, es pura conciencia, esa conciencia se va a interactuar, va creciendo después, te va a hablar, te va a venir a buscar, te va a esperar tu madre, nadie se va a reencarnar, eso es algo muy típico que me pensará y si ya no están y si ya se reencarnan, no, 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 te va a esperar y en cuanto la veas aunque sea con forma de energía, vas a saber inmediatamente quién es, vas a entender todo, vas a sentir su amor, todo, mira, yo quiero contar un caso de una persona cercana a mí, cercana a mí, muy joven, de pocos años, 18, 19 años, que se le murió una primita y tenía mucha culpabilidad porque la gente joven a veces no piensan que la gente joven pueda morir, piensan que eso es cosa de la edad y tal y que cual y cuando alguien se muere de su misma edad lo pasé muy mal y esta persona estaba llegada a mí y no pensaba que su primita se iba a morir tan pronto y pensaba que el cáncer que tenía lo iba a poder superar y todo y todo y entonces le quedó mucha culpabilidad cuando murió porque decía que clase de prima soy yo que no he ido es que yo no me imaginaba y tal y no me podía despedir y no le he acompañado como ella necesitaba y tal entonces tuvo un sueño esos sueños que no son sueños sino que son encuentros con el espíritu que siente su presencia que lo ves nítidamente que escuchas nítidamente que te emociona que lloras pero que te sana y que permanece muchísimo tiempo después de que haya ocurrido la experiencia y le dijo yo estoy bien está todo bien no es tu culpa bueno todo su mensaje y a lo que voy después le dijo ella ahora te vas a despertar pero yo me tengo que ir y ahora tú te vas a despertar pero antes de que yo me vaya ¿quieres que le diga algo a alguno que esté aquí como por ejemplo tu tío o tu abuelo? y ella dijo sí, diles que tal, que cual vale me voy boom y se despertó fíjate claro y eso ¿por qué ¿por qué lo digo esto? porque el abuelo de ella está ahí su tío está ahí y cuando ella muera esas personas que ha conocido en vida van a estar ahí para recibirla también ya no tienen la presencia física que tenía el abuelo cuando el espíritu se manifiesta en una mediunidad tiene que hacer un esfuerzo para mostrarme quién era cómo era qué evidencias nos transmite para saber que la persona para saber quién es y que la persona lo comprenda bueno pues aquello que hacía y que compartía y cómo era para con la persona con la que estamos hablando ¿no? no es lo mismo que tú hayas conocido a alguien con 80 años como con 30 años el espíritu se te va a manifestar de forma distinta porque tú lo recuerdas de forma distinta también pero el espíritu no tiene esa forma usa nuestra energía física para apoyarse en ella y hacer esa materialización ¿no? por eso exactamente normalmente cuanto más gente hay en la sala más fuertes son las materializaciones más fuertes son los mensajes el espíritu el espíritu se apoya en ello y es muy interesante a tener en cuenta porque a veces pensamos en lo que ha dicho Lola que ese es el personaje y que eso es con lo que yo me identifico pero no es así aunque lo vas a saber cuando lo veas exactamente y ya como última pincelada porque me ha llamado la atención el comentario de tu hermana ¿no? no creen estas cosas entonces nos encontramos a lo largo de nuestra vida mucha gente que es así ¿no? que no está despierta al mundo espiritual que se ha quedado en el mundo material identificado con el personaje viviendo solamente lo que es la materia sin darse cuenta o sin querer abrirse a lo que es el mundo sutil al mundo de las energías a ese mundo invisible a lo que es el mundo del espíritu y me da muchas veces me da un poco de tristeza ¿no? porque el enriquecimiento que mi vida ha adquirido desde que empecé en todo este mundo espiritual a abrirme a él no es lo mismo que cuando uno piensa que la vida empieza y acaba aquí sin propósito sin sentido porque claro si todo empieza y acaba aquí vivimos en el materialismo de la ley del más fuerte del todo vale de no hay repercusión de los actos que yo haga porque todo se va a quedar aquí si me pilla la ley la ley del hombre esa la única que estoy sujeta y si me pillan bien y si no me pillan pues mira pues soy el listo de la reunión ¿no? y da un poco de pena vivir la vida tan con tan cortas miras y yo te diría que cuando alguien porque a mí me ha pasado ¿no? pues te diga no pues eso son tonterías yo te diría no dudes lo que uno tiene por dentro y lo que ya uno sabe y lo ha sentido desde el corazón no dudes esa persona tiene su proceso yo tengo el mío una serie de circunstancias que han aparecido en mi vida me han catalizado y me han proyectado para que yo indague en este mundo esas mismas oportunidades las tenemos todos hay gente que coge la oportunidad y hay gente que la rechaza pero está en su libre albedrío de hacerlo o no pero que al final todos 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 los que están ahora mismo en el materialismo o los que están más avanzados todos vamos a la evolución nuestra espiritual es avanzar cada vez más hacia la conciencia hacia la luz hacia la fuente de toda creación claro y eso nos dice también Lula que ella que Carol es la persona designada para hacer eso en su familia claro no eres la oveja negra como yo suelo decir quizás seas la única blanca que es muy distinto sí porque muchas veces que yo me he encontrado sobre todo compañeros que viven mucho en el cientificismo que está muy bien pero hay algo más cuando han tenido experiencias y ellos saben que a mí me gustan como ellos dicen esas cosas pues a quién han venido a preguntarme pues a mí mira me ha pasado esto mira te lo cuento delante de mí ya no tienen no tienen vergüenza o no tienen porque no se sienten juzgados miedo al ridículo se sienten que yo puedo entender o los puedo comprender qué es lo que le ha pasado dentro del mundo sutil así que ser ahí un faro y estar presente es muy importante bueno antes de terminar Lola vamos a terminar con una de esas citas que nos mandan nuestros seguidores que ya sabéis que aquí leemos vuestras citas y lo podéis luego y os nombramos os nombramos o sea que si vosotros tenéis un consejo para Carol si os ha pasado si sabéis algo sobre la reencarnación escribirlo ahí en los comentarios del vídeo pero también si tenéis una cita que queráis que leamos escribirlo aquí y os nombraremos la leeremos muy bien pues mira la cita de hoy yo creo que viene al caso déjate de lo que estamos hablando es una cita de una amiga que nos escribe mucho y deja comentarios que se llama Auxi Duque un besito desde aquí Auxi sí con una cita de Nikola Tesla que dice mi cerebro está solo un receptor hay en el universo un núcleo del cual obtenemos conocimiento fuerza e inspiración bueno maravilloso yo creo que para terminar el programa con esa cita de Nikola Tesla el gran Nikola Tesla el gran el gran hasta el próximo déjame contarte un abrazo no olvides mineralizarte y vitaminizarte hasta luego adiós Baby ¡Gracias!